Pero bueno, esa es la parte de Doña Silvia Pinal. A lo largo de las cuatro transmisiones iremos tocando otros temas, pues muy importantes también dentro de también algunos muy polémicos, pero eso será más adelante, porque el día de ayer, justamente también un personaje que indirectamente se ligó al nombre Silvia Pinal en los últimos años es Adela Micha. Adela Micha recordarán que en uno de sus programas tiene el micrófono encendido sin saberlo. Llega uno de sus asistentes y le dice la estamos tratando de localizar a la Pascal porque la Pinal está muy mal y dicen que ya porque eso se decía desde hace años, no? Cada que iba al hospital Doña Silvia, todo el mundo decía ya no va a salir. Y entonces en el periodismo existe algo que se llama operación buitre, que es preparar homenajes con tiempo antes de que la persona trascienda para así poder estar ya listos para salir al aire, no? Ejemplo, todos los todos los reportajes que hemos visto desde ayer para acá, desde que se anunció desde el momento en que se anunció la 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 partida de Doña Silvia, te aseguro que empezaron a salir reportajes que obviamente no se hicieron ayer, tenían meses y meses preparándose. Ventaneando tenía todas las entrevistas que le había dado a Pati Chapoy, todas las revelaciones así por pedacitos ya las tenían. De hecho, ayer Pedro Sola cometió el error de cerrar Ventaneando diciendo nos vemos al rato y todo el mundo dijo cómo que nos vemos al rato? Si Ventaneando ya se acabó. Como que? Pues claro, porque ya tenían preparada, porque ellos ya les habían dicho y ya todos sabíamos. No se van de la televisora porque esto va a pasar. Exacto. Ya sabíamos que estaba, como dijo Luis Enrique Guzmán, estaban en la espera de su partida. Así lo dijo Luis Enrique desde ayer. Y entonces este en el caso de Adela Micha, ella le pide y la escuchamos cuando les le pide a su equipo. Preparen porque ya se va a morir. Preparen, preparen un este, un homenaje, escríbanme algo. Yo le entrevisté muchas veces porque eran muy cercanas. Saquen las entrevistas que le hice, o sea, empiezan a recopilar para poder sacar un buen material. Y eso en las redes sociales le costó a Adela, uff, no? Que no le costó. Y el veto de la familia. Y el veto de la familia Alejandra Guzmán, Silvia Pascal no se han vuelto a parar en la saga ni en ningún espacio que conduzca Adela Micha, porque se indignaron y con y también pues tienen sus motivos, no? Porque en la vida cada quien tiene sus motivos y entonces ayer Adela Micha. Sí, sí, también ya tenía preparado un video. Este lo sube y claro, cómo le fue? O sea, tanto en Twitter con su mensaje como en el en los comentarios del video de la saga. Híjole, sí, la la agarraron. La tuvieron y órale, Guérez, una. Sí, era tendencia. No sé si todavía se hace. A lo mejor sí, eh? Porque había una cantidad de comentarios. Eran miles. No, no estoy mintiendo. Eran miles de comentarios en contra. Le le decían ya lo estuviste guardando tanto tiempo carroñera. O sea, le dieron muchos adjetivos calificativos a lo largo de las horas ayer a Adela Micha. Y yo no sé, a lo mejor también era este momento de que ella sí estaba recibiendo este hate que pues decidió hacer lo que no iba a hacer. Se supone tan rápido. Se supone que no iba a mandar ningún mensaje hacia Maca Carriedo, pero pues resulta que ayer las cosas se descontrolar. No definitivamente hemos venido hablando de esta relación que se fracturó, que laboralmente hablando, pues ya no hay nada en común. Y también como amigas han dejado de tener esta amistad. Y entonces, miren, a ver, ¿por qué empezó todo? Vamos, vamos por partes. Esto empezó porque le una tuitera llamada Carlita Hidalgo le dice na a un anuncio de de Maca. Maca está anunciando su su programa en el Heraldo. Y entonces la la tuitera Carlita le dice na la saga oficial y Adela Micha no se comparan con el el Heraldo de México. Hiciste un downgrade, ¿no? Lástima. O sea, es decir que un patras que se fue patras. Exactamente. Te bajaste de nivel. Casi casi lo que le estaba diciendo. Así se interpreta, ¿no? Sí. Y Maca Carriedo le dice, claro que no se compara. Feliz de ser parte de este gran grupo. Del Heraldo, bien. Exacto. O sea, ella está diciendo, sí, no se compara, como un poco peluceando y diciendo, no, no es cierto. Esto es mejor. Estoy en un lugar mejor. Y pues eso generó el mensaje de Adela que le dice, ja, ja, ja. Eso no pensabas hasta hace poco. ¿Te acuerdas que eras la ratita? ¿Ah? Y bueno, ese mensaje, a ver, ahí les va. Porque ahí está el asunto. La gente lo toma, la gente lo toma como un comentario de que robó. ¿Va? Yo lo tomé así, la ratita, la rata, la ratita. Pero si se ponen a escarbar, como lo hacemos aquí, resulta que hay un audio de hace tiempo en uno de los programas en donde la propia Maca se compara con una ratita. Y de ahí le dicen, esa es la ratita de la saga. Quienes siguen la saga me darán la razón. ¿Ok? Pero hoy tiene un doble sentido. Porque estamos hablando de que esto sucede en medio de rumores de robo. O sea, el contexto actual es que... Sí, como yo que no sabía eso del que le decían la ratita y por qué se lo decían. Dije, ah, pues le está diciendo ratita por ratota, ¿no? Por eso tiene este doble significado. Porque Adela juega con eso y al mismo tiempo puede decir es que era lo que... Me refería a que te decían la ratita. Ajá, que te autonombraste la ratita. Porque Maca se autonombró la ratita. Pero los mensajes siguieron. Y entonces le dice Maca Carriedo, si era, de tiempo pasado. Ya no, ya no soy ratita. Ajá. Y ya no era feliz y ya no estaba bien, ¿no? Y Adela le dice, menos mal, así me costó. Así me costó. Que ya no seas, ¿no? Ay, Dios santo. ¿Cuánto te costó, Adela? Ahí las cosas se fueron poniendo calientes, ¿eh? Ajá. Hay más, hay más, muchachos. Aún hay más. Hay más, hay más. Luego le dice, siempre se supo que eras un asco de persona. Le escribe una tuitera, tuitera o tuitero. GL. GLB 3 3 0. Es un robot. Siempre se supo que eras un asco de persona. La verdad nos sorprende. Adela tardó en darse cuenta y le dice a Adela. Y esperense. Remata Adela. O sea, Adela apoya lo dicho por GLB 3 3 0. Ajá. Porque de alguna manera no, o sea, está, es un, es un comentario súper hiriente hacia Maca que Adela responde, ¿no? O sea, que Adela Micha piensa que eso de que es un asco de persona es poca cosa porque les dice, espérense. Espérense. Todavía hay más. Ajá, como que hay cosas que no saben. Ajá. ¿No? Sí. Uf, esto está buena la telenovela. Ahí va más, ahí va más. Ah, no, todavía. Todavía. Y luego le dice, ¿qué se robó? Me perdí el chisme. Dice Totol 0780. Ajá. ¿Qué se robó? Me perdí el chisme. Y Adela contesta. Ella dice que nada, ¿no? Ella dice que nada. Y antes pone un jajaja. Ajá. El jajaja es lo que la risa es lo que... Ay, la risa calamos. La risa es lo que cala. Cañón, cañón. Siguiente tuit. ¿Así se llevan? Le dice Jaime Álvarez. Y Adela le responde, no, no nos llevamos. No nos llevamos. Ya no. Qué fuerte. ¿Y aún hay más o qué? Sí, hay más. Ahí te va. Dice, ni idea. Yo solo opino que la saga y Adela Michas son top en comparación del heraldo. Le contesta otra vez Carlita Hidalgo, la que empezó todo el chisme. Oye, Carlita, eres bien mitotera y buena para iniciarle el chisme. Y le dice, yo no muerdo la mano de quien me ha dado empleo. Mucho aprecio a mis amigos del heraldo. Ok, ok. Eso también dice mucho. Pues sí, le está diciendo traidora. Que mordió la mano, que le dio empleo. Y después le dice la pelea que estábamos esperando. Le dice Villa no sé qué. Y Adela le contesta, ja, ja, ja. Fue todo por hoy de mi parte. Espera en la segunda temporada. Oye, esto está rudo. Sí, no, Adela sí ya. Esto se puso. Ya marcó territorio, pero demoledor. Ah, este chisme ya se puso fuerte, ¿no? Ajá. Y Maca, Maca ya no. Maca no, Maca Mutis. Maca, a ver, pero. Yo creo que Maca sabe que si hace enojar. A mí Adela Micha me da la personalidad como de una leona. Ajá. Siento que puede ser como una leona dulce, pero que cuando le picas en la melena, y entonces me hace que Maca lo sabe. Maca sabe que si le hace enojar, le va a dar un zarpazo. Es como Adrián, es como Arat con Adrián Marcelo, mejor no le pican, mejor mueve, porque sabe que el golpe va a ser, va a ser mortal. Está bien rudo este pleito, ahora sí que, pues perdón, doña Chivis, porque pues sí estábamos todos bien pendientes de la cobertura de doña Chivis, pero cuando pasó esto, fue así como de, espérense, espérense que estamos, estamos velando a doña Chivis y ustedes están peleando. Y, y entonces, claro que fui a hacer captura, yo dije, por si se arrepienten. Yo. ¿Quién se iba a arrepentir, Adela? Yo dije, y entonces yo, captura, 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 y pues resultó esto. Así que yo dije, también porque me gusta que los programas tengamos un equilibrio, tenemos este momento tan conmovedor y emotivo de doña Silvia. Ajá. Pero aquí también les, le chifla el chisme. Cari Valdés dice, sas, culebra, ok, Adela sí se come a la ratita, dice Marlene, bueno. Es que es una leona. Las leonas no tienen melena, dicen Lalo Salguera, ay, bueno, pues es un decir. Ay, bueno. Maca lleva las de perder porque Adela le va a dar con todo, dice Elba. Ok, Maca salió de los comentarios, ya no le siguió. Ya dijo, no, ya no quiero, ¿no? No, ya no, ya no, así ya no juego. Ya no juego, ya no juego, ya me voy, te voy a acusar con mi mamá. Está muy rudo esto. Se pone con Sansón a las patadas, dice. Ay, Diosito. Pues es que aparte, si Adela Micha tiene los, ¿cómo se dice? Los pelos de la burra en la mano. Y estaba diciendo, la burra no tiene pelos. Si tiene ahí la sartén por el mango, pues obvio las tiene de perder Maca Carriedo, ¿no? Sí. Si Adela sabe cosas y tiene pruebas. Y lo que sucede aquí es muy sencillo. Con la salida de Maca Carriedo, a Adela Micha se le abrieron los ojos de quién tuvo al lado durante mucho tiempo. Eso es lo que ha pasado. Adela tenía información, ahora sí, que ahí guardada sin que ella lo supiera. Habían muchas cosas ocultas del comportamiento de Maca. Yo ayer les decía, nunca la quisieron en la saga. Estoy hablando del equipo de producción. Eso a mí me lo contó alguien que trabajó ahí. Dijo, nunca hablaban bien de Maca. No la querían. Por desplantes que ella hoy niega. Porque, por lo que entiendo y por lo que veo, Maca Carriedo no ha reflexionado sobre su comportamiento en el equipo de la saga. Pero como nosotros sí sabemos, lo que dicen los empleados de la saga es que Maca nunca fue tan agradable con ellos. Y bueno, tenemos encuesta, más de dos mil votos. ¿Quién crees que tenga la razón, Adela o Maca? Y bueno, Adela va ganando con el 84%, Maca 16%. ¡Órale! Está bien fuerte. Le gana con mucho. Le da la vuelta como...